Una china querendona en la tranquera me espera con un abrazo y un beso para bailar la ranchera. ¡Y se va la rancherita nomás! ¡Ey, salgan los bailarines! ¡Ey, salgan los bailarines! ¡Vuelve, doña María! Si alguna chica se quiere casar, un fácil novio quiere combinar, dos condiciones son indispensables, que tenga plata y la mamá no hable. A mal del plata yo me quiero ir, solo una cosa falta conseguir, lo que yo tengo es mucho coraje. Solo me falta plata para el viaje, tengo un charre en la calle Colón, a pocos metros del viejo torreón. Es un cotaje de estilo antiguo, deseado claro de un buen amigo. No crean por eso, que vivo de arriba, que no pago a nadie, que soy tiburón, para que sepan que soy muy decente, inteligente y buen corazón. Pero yo seguiré con mi convicción, llegaré a mar de plata a pie, o si no, en avión. Y siempre la tranquila me queda hasta ahora, que le voy a hacer compañero, ya encontraré una pebeta, como no, y entonces si me van a ver. ¡Ya lo van a ver! ¡Arriba, Román! ¡Arriba, Román! ¡Arriba, Román! ¡Arriba, Román! ¡Arriba, Román! ¡Arriba, Román! Gracias por ver el video.